Bien, la verdad que la feria es impresionante, se llama Feria Futuro, está apuntada hacia los jóvenes, hacia los adolescentes y adultos jóvenes y justamente son cientos de stands donde se ofertan diferentes estrategias para que puedan hacer su currículum, trabajo, trabajo joven, muchas charlas de capacitación, de enseñanza. Yo voy a dar una en el día de mañana, que es de prevención de embarazo adolescente y bueno, lo importante es que realmente la oferta es muchísima para que todos los jóvenes de la provincia se puedan acercar, interiorizar en qué pueden trabajar, en qué pueden estudiar y bueno, también muestra un trabajo articulado entre Nación y la provincia, ya que esto es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto con nosotros, Desarrollo Social de la provincia y el Vice Gobernador y Claudia Gauto, que es la dueña de casa que nos ha abierto las puertas y hermoso, la verdad que está saliendo muy, pero muy lindo. ¿Cómo experiencia la primera vez que se hace este tipo de talleres? Es la primera vez de estas dimensiones, realmente. A nivel país ya se ha hecho en alguna provincia y esto realmente está superando todas las expectativas porque es muy lindo. La verdad que charlas permanentes, ofertas laborales de todo tipo y la gente, los jóvenes, se pueden acercar, ¿no es cierto?, para adquirir alguna experiencia de cómo salir al mundo laboral, ¿no? Y eso hoy por hoy es clave. Es así que nosotros desde Desarrollo Social pensamos justamente en esa política, potenciar estas estrategias y hoy estamos festejando ello. Es una forma que ingresen al universo laboral también, ¿no? Totalmente, totalmente, claro que sí. Claro que sí, los que son más jóvenes de secundaria tienen muchas charlas de capacitación. Recién veíamos una afuera que era de RCP, de Resucitación Cardiopulmonar. Muy importante que los jóvenes sepan. Yo, como decía anteriormente, voy a dar mañana una charla de prevención de embarazo adolescente y hay muchas charlas dadas por expertos, ¿no es cierto?, para concientizar, enseñar a la juventud, ¿no? ¿Cómo es este mercado laboral para los jóvenes? ¿Es accesible? ¿Es más difícil acceder que hace unos años? Y cada vez es más difícil. El mercado laboral no solo para los jóvenes, en general, el desempleo crece. El desempleo crece en la Argentina. Entonces, estas estrategias son granitos de arena, ¿no es cierto?, que uno aporta para la juventud, en este caso, y que ellos puedan involucrarse, interiorizarse. Hay también ofertas de diferentes universidades, eso no lo había comentado, y es muy importante también, para que no solo trabajos, sino puedan seguir estudiando quienes quieran hacerlo, y eso es clave para la juventud.